y seanvenidos a la quinta parte de este leds trans de hairstand, los saludo a su conductor ax y de acuerdo, ya tuve que ausentarme un ratito nada más para cenar algo, pero ya vengan a ver como pierdo las dos seguidas uy, bueno, tenía espectadores y me tuve que largar, lamentablemente pero bueno, pues esperemos que valga la pena, no, al menos que lleguemos a unos nueve victores, esperemos uuuum 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 Un martillo maldito Quisiera que tuviera Esta me servirá después A ver Turno 3 Turno 2 La luz se desvanece Pero nosotros peleamos No te olvides de darle propina a tu cable No te olvides de darle propina a tu cable No 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 Ok. Ok. Hmm. Me pregunto. El fin está cerca. ¿En serio? Bueno. A la orden. A ver. Pues no, en si no me conviene. No me conviene nada. Bah. Hasta el fondo. Y no utilizo esto porque igual tienen la carta que mueren más. Y te... Y puedes convocar... Algo gigante. O búrala. No. Se arriesgó mucho. Poniendo ese... Oh. Fuck this shit. Ok. A ver, a ver... A ver... A ver... A ver... Me pregunto... Tengo que librarlo Ok ¡Qué perro! Pongo algo pesado o algo de defensa. Se puede tener algo. Espero que no tenga arma o algo así. Ah, maldita carta de Yodunwe. Ok. Ah, qué perro. Motherfucker. A ver. Tres. ¿Va a trabajar? No, este está bien. ¿Qué hago? No. 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 Otro. Cargar. Ok, mato, mato. Limpia. Este, ¿no? Si, tiene espada. De tuercar con luz. A comer. Al ataque. Me invocaste otra vez. ¿Qué pasó? Pues todavía no me termo. Gracias usuario. Ah, pues me voy a destruir contigo. Ya, ya estoy. No encontrarás precios mejores en ningún lado. Ah, si. Uh, bien. Ah, mamá. Está bien cerrado esto. Ok, ok. Ok. Ah, si, baby. Ok. ¿Qué? Agregue un esbirro con el setor aleterio. Ay, no tienes este tal, que chido. Ok. ¿Ahora qué sigue? OK. Ah, ya está. Ah. Ah, ya está. Ah, ya está. ¿Y si limpio todo? Nada, tranquilo, nada de estanterías. Nada, tranquilo, nada de estanterías. ¡Ah, no, ma! ¡8 victoria! ¡Vamos, vamos por la novena! ¡Vamos por la novena! ¡Ah! ¡Vaya es el día! ¡Ah! ¡Qué buena racha! ¡Sí, no manches! ¡Ahorita ese es mi tope! ¡Vamos por la novena! ¡Vamos por la novena! ¡Vamos por la novena! ¡Tú te lo buscaste! ¡Un martillo maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por si me pone muchas cosas? ¡No! Tengo esto para destruirlos ¡Ah! ¡Ya anda some fires! ¡Sí, no! ¡Shit! Esto es malo Esto está bien complicado ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Al tope son 12 pero... ¡Uff! El maleficio sí llegó al top de Ek anterior partida Disculpe Pero está en llamas Pero es que en Juntz ¡Listo! Ok Me conviene porque el siguiente turno puedo hacer esto ¡Uff! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Qué perro! Tranquila, tranquila Ok Ok, vamos a volar todo Son 8 de vida Bueno, son 8 de... Esos esbirros Bájame más, bájame más, bájame más Esos son 5, ¿no? Ah, no me bajó nada Esos serían 5, ¿no? Se bajó este... Al igual me lo va a matar Mmm... Pero son cartas Equilibrio en todas las cosas Otorga... Con provocación No tenga provocación Ah, sí, este sí Esfumarse Estoy entre este ¿Cuántos provocación tengo? Mmm... Ah... Sí tengo Y estos subirlos no me convenen ¿No te convenió? Vale A ver... Ahora sí voy al lado Son 5... 8... A ver... Son 10... 13... 16... Gastar... Isto... Comedra... A ver... No esperaba eso... No esperaba eso... No esperaba eso... Hacemos daño... Hacemos daño... Me pregunto... Uff... Esa dos US... No, no loca no.... Sólo, no creo... A ver... Uff, bueno, espérame, un momento, son 24, ¿no? Son 8, 24. Por cualquier cosa, es por cualquier cosa. ¿Qué fue eso? Ah, es que ese monstruo, cada vez que lo atacan, le hace 3 daños al héroe enemigo, entonces el volcán hace 15 daños al aldeatero y solo había un monstruo en el campo. No, pues le bajé 24, de putazo. Ya quedó 6 de vida. No, no va a ser tan fácil como esperaba. Es que si me sale algo feo, me voy a enojar. Tengo un arma gigante. ¿Me invocaste otra vez? ¿Quieres lanzar un hechizo? Yo sé, quiero lanzar un hechizo. Uff. Si no hay alternativa. A ver, por si me lo quiero cancelar, ¿no? Bueno, no esperaba eso. A ver, no, no. No, no la he hecho. Ah, es que no le salga una bola de fuego, por favor. ¿Sabes? ¿J-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê... Tengo a todo. What? ¿Por qué no mató? Ahora he dejado este libre. Shit. Estaba viendo un gameplay de Cuphead y la chava llora por no ganar el payaso. Ah, el que me costó tan trabajo, eh. Ese es un cabrón. Ese sí está difícil. Sí, bueno, es que sí. No tienes una buena arma, pero también necesitas unos reflejos de acero. La tierra se mueve. Los imperios caen. Guardia, 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 guardia. Guardia, 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 guardia. Guardia, 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 guard 1415, a huevo en serio lo es nomás le eché 3 volcanes al maldito y no muere fuck shut up a comer uy eso es muy malo pues nada, es para saber si es uno que copia no, no, no copiaba 5 de turno, esto no importa que no, 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 no ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, no, no pescado apestoso pescado apestoso pescado apestoso ya no, prefiero la la guardia no, no, no Esa partida es todo intenso Ese si esta dificil si finche jefe Pero gracias a su usuario, suena un buen apoyo No manches, si no hacen nada No se que se esta esperando 9 victorias Wow Así vas a terminar la quinta parte, sorprendente Fue su conductor Axie, nos estamos viendo en el otro video ¡Gracias!